Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, pa' ti lo voy a pescar Allí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a entrar al agua, pa' ponerme yo a pescar Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres, con salsita y con limón Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella ron También llevo mi guitarra pa' alegrar mi corazón Allí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a entrar al agua, pa' ponerme yo a pescar Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelado, prefieres, con salsita y con limón Camarón, pelado, prefieres, con salsita y con limón Gracias.